¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un regalito, una herramienta que he creado con ayuda de mis guías. Vas a poder escribir una carta a los reyes magos y pedir aquello que anhelas en tu corazón. Pero antes de nada decirte que los reyes magos, tal como nos lo han contado, pues tiene muchas variaciones. Sabemos que por desgracia la Biblia ha sido muy tergiversada, dado que desde los rollos primeros auténticos escritos en arameo, según los escribas que los iban cogiendo, iban cambiando, poniendo, quitando según sus intereses religiosos. Lo cierto es que la Biblia sí menciona en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, a los magos de Oriente, pero no decía que eran tres ni que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo cierto es que esos magos fueron escogidos por Dios para llevarles con una señal, una estrella, al lugar exacto donde nacería el Hijo de Dios. Por tanto, estamos hablando ya de unos seres especiales que Dios escogió. No escogía a cualquiera. Podía haber escogido a cualquiera de los muchos que había en ese tiempo. Y precisamente a unos magos de Oriente fueron los escogidos para llevarles a ese lugar. Esos magos de Oriente, que según se sabe, eran maestros espirituales, expertos en astrología y en ciencias. Esos maestros espirituales, los reyes magos, hoy están en el cielo, son maestros ascendidos. Y como a cualquier maestro ascendido se puede recurrir a pedirle ayuda. Son guías espirituales. Por tanto, eso que hacen los niños de escribirles una carta no es tan descabellado. Lo que pasa es que los niños piden solo cosas materiales, especialmente juguetes. Pero estos seres ascendidos, los reyes magos, pueden, porque Dios se lo ha permitido, conceder deseos del tipo que sea, siempre y cuando sea para el mayor y mejor beneficio de todos. Por ello he creado una herramienta, he creado un buzón real, meditando con ellos, con los reyes magos. Ellos me han dado permiso. Donde vas a poder utilizar la ley de la atracción, que es escribir algo, tener fe que va a ocurrir y enviárselo al sitio correcto para que el universo lo recoja. En este caso, los mediadores de tu deseo van a ser los reyes magos o maestros espirituales ascendidos. Tienes que escribir una carta, un email, con fe, con cariño, donde pidas cosas que sean razonables. Si solo vas a escribir una carta para pedir que te toque la lotería, dinero, ser millonario, tener un Porsche y no sé qué, no escribas. Sobre todo piensa en necesidades espirituales, personales, salir de una depresión, mejorar de una enfermedad, encontrar un trabajo, cosas así. La carta tiene que ir siempre con el lema de que lo que pidas sea siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. ¿Dónde vas a dirigir tu email, tu carta? Pues al siguiente email. Luego, después vas a ver el cartelito con el email, pero lo voy a decir ahora. Carta a los reyes magos 777 arroba gmail punto com. Repito, carta a los reyes magos 777 arroba gmail punto com. Una vez que dirijas tu carta, solo con fe, como digo, y esperanza, deja que los maestros espirituales, los reyes magos, trabajen o lleven al sitio correcto tu carta. Bueno, me despido hasta el próximo vídeo, pero no sin antes recordaros que el día 14 o 15 vamos a empezar el curso online de la tercera promoción Conviértete en Mago, un curso que ya ha ayudado a convertirse en magos y a que la magia entre en sus vidas a muchas personas. Este curso cuesta realmente 650 euros, pero para mis seguidores de YouTube y de mi canal de Facebook, mi cuenta de Facebook, todos mis seguidores tienen la oferta de 150 euros. Date prisa porque solo hay 50 plazas y el 14 o el 15 aproximadamente, que es cuando empezará, está a la vuelta, así que te tienes que dar prisa. Y además a los primeros que os apuntéis y pagáis el curso 150 euros, que es lo que cuesta en oferta, os voy a regalar, solo en exclusiva a vosotros, mi último libro que ya está a la venta en Amazon y otras plataformas, Transforma tu vida con los 72 nombres de Dios, donde vas a aprender qué son los nombres de Dios, cómo buscar tus nombres para trabajar con tus problemas o situaciones concretas, y además en exclusiva incluyo el método de cómo trabajar con el péndulo hebreo, que además con el péndulo vas a poder reforzar el trabajo de los 72 nombres de Dios. Recibirás en exclusiva totalmente gratis este libro en PDF si te apuntas cuanto antes. ¿Qué tienes que hacer para ser alumno del curso online Conviértete en Mago? Curso que está totalmente dirigido e inspirado por el Mago Merlín. Pues tienes que enviarme ya ahora mismo un correo, albertolajas.gmail.com Y aprovechando este momento, decirte que hoy, viernes a las 20 horas, hora de España, haré un directo donde haremos una meditación, canalización con el Mago Merlín, y aprovecharé para extenderme más y hablar de esta tercera y última promoción de este curso. Gracias, gracias, gracias y escribe ya la carta. Mi paz. Gracias. 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 Gracias.